Buenas tardes, señoras y señores de María África. Para seguir con esta noche, pues llena de sentimientos y sobre todo, volver a la canción necesaria a la canción revolucionaria, tenemos ahorita los compañeros del Frente de Creadores Militantes, que apenas se les dijo también si podían acompañarnos, bueno, casi que saltaron y era difícil ver cuál de ellos incluso se iba a presentar esta noche. Tenemos al camarada Marco Molina, Aníbal Aure, Centauro y Amaranta Pérez, y luego vamos a tener a la compañera, a la compañera de la Comunidad 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 de la Comunidad. Viva Carlos! Viva! Viva Chávez! Viva! Viva la Revolución! Viva! Presentarnos compañeros, agradecerte a la familia, al teatro, a los recuerdos, a los encuentros, a los desencuentros también, a los aciertos, a los errores, al ejemplo de Carlos, su admiración por la música, a los encuentros que a lo personal puede tener con él. Me recuerdo un día en el ascensor de la Asamblea Nacional, estamos los dos dentro del ascensor, y eso en el teléfono, y escucho la música de Fernando del Medillo, un probador mexicano, y yo pegué los ojos y dije, ¡Viva este pana! Escucha a Fernando del Medillo, tu pana si es arrecho. El que no lo haya escuchado, por favor, púscalo, extraordinario cantor mexicano. Y es la idea de lo que uno se hace en la cabeza de lo que son las personas, ¿no? Cuando tiene esa oportunidad, aterrizar a lo que verdaderamente somos, fundamentalmente seres humanos. Somos el Frente de Creadores Militantes, una organización político-cultural que vinculamos, nos encontramos a nivel nacional para hacer la creación revolucionaria, para hacer la creación militante, la coherencia militante de lo que cantamos y lo que decimos. Bueno, aquí hay un pedacito de nosotros. Muchos no pudieron venir. Hay muchos también por cantar. Pero arrancamos entonces. Y con ustedes, Amaranda Pérez. Amaranda Pérez. ¡Gracias! A propósito de unas palabras muy sabias Que dijo Alí Primera, que las dice No solo de vida vive hoy Para escapar esta canción esta noche como una extensión de fridia Si me ayudan todos, hacemos que esa extensión Sea un mantra más amplio Es muy fácil lo que vamos a hacer, ayudan todos Así Ay, lo, lo, ele Ay, lo, lo, ele Ay, lo, lo, ele su esclamor y aquí en la oscuridad poco pierde su fuego soy astro grande encendido que alumbra en su desconsuelo al que no tiene panuel y también un par desvalido ¡Ay, ló, ló, lé, lé! ¡Ay, ló, ló, lé, lé, lé! ¡Ay, ló, ló, lé, lé! ¡Ay, ló, ló, lé, lé, lé! ¡Ay, ló, ló, lé, lé, lé! ¡Ay, ló, ló, lé, lé, lé! y aquí en la oscuridad poco pierde su furgoso y astro grande encendido que alumbra en su desconsuelo al que no tiene panuel y también pan desvalido también pan desvalido y al que no tiene consuelo ¡Ay, lolo, bebé! 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 Quisiera que escucháramos a otra compa del cliente que los invitantes, José Leonardo Riera. Somos nosotros, una idea por pensar, una reflexión, un intento de intentar. Somos además juventud, y es que no somos usted, somos tú. Tú eres lo que somos y somos cultura, arte, música, poesía y vida. Somos genados con altura, somos una entrada y no una salida. Somos, y es que para ser, no hace falta explicación. Somos poesía al nacer y al crecer somos canción. Somos nosotros, y aunque somos diferentes, somos, y somos la misma gente. Somos el instante entre un poema y un ritmo, somos la fusión de un tornado y un sismo. Y así somos nosotros. Así es. Así es. con todo su resplandor, y aquí en la oscuridad poco pierde su fulgor. Y el que no me puede ver, que por dentro mira pasando por salir de atrás. Porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por hacer. Ay lolo ele, ay lolo ele, ay lolo ele. Ay lolo ele. Vamos a seguir cantando de pedazo. 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 Vamos a seguir cantando. 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 y tras manos del índole egoísmo. Esto sería siempre fácil. Ahora sí. Imagínate que pasa. Por aquellos que creemos que no están. Por aquellos que vienen en camino. Por los que ya llegaron. Te conocí una tarde. A la orilla del sol. Buscabas dar respuestas. Con tu guitarra cuestas. Urgando la leyenda. Te ha acompañado un duende. Entre tu soledad. De espalda estaba el mar. De frente la neblina. De arriba la verdad. Poeta de sonrisas. De sueños colorados. Guiada por llovistas. Aquí están tus hermanos. Para seguir cantando. No te reduzco entre acordes. Sé que allí no estás. En tu abrazo sencillo. Soñando al campesino. Y su dignidad. Oh, 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 oh. Sigue creyendo corazón. Que la mirada viviendo. Que la mirada viviendo. Que la mirada viviendo. En las miradas corazón. De peña el dolor. En la jovista de heridas. De peña el dolor. Si me llamo. Si me llamo. En la jovista de heridas. Que la mirada viviendole yo. ş. ¡Aleja ya los miedos que van volando los pesos! Junto a las mariposas, con tu abrazo al viento, no acaba la canción Pues ya comenzamos, nos tomaste la mano Y vas con el amor de un pueblo que dará lear tu canción Sigue creyendo corazón, que la vida va viviendo En las guitarras corazón, que la vida va viviendo En la novista de miradas Sigue creyendo corazón En la novista de miradas Pensar en la locura que tu vida se sienta Se sienta lamentada en tu vida, con tu oreja Soñando Sueñale como esa niña que va desde el monte Sigue corriendo, que se hace joven, que se hace vieja Pero que sigue sonriendo Miradle a hombre Mira desde afuera Mira desde adentro Y pregúntale Y pregúntale que siente su mano, su corazón, su pecho Sigue creyendo Sigue creyendo corazón Sigue creyendo corazón Que la vida va viviendo En las guitarras corazón Que la vida va viviendo Sigue creyendo corazón La vida va viviendo Y Y Y ¡Ahora y cuando! ¡Palpita en nuestro pecho! ¡Püyor al pecho! ¡Lay, alνη Smart! La fuerza y el fuego, Bolivariano, de hacer la pátria. Estamos seguros que Anígimiera y Carlos Saldá están ahí arriba conspirando para ayudarnos a echarle un de vaina en el periodista. Estoy seguro de esto. Por eso, decimos que no le queremos que cierre La linda puerta que siempre ha estado abierta a mí Yo no me quedo en la casa, pues al conja que me voy Voy a defender la puerta que me va Y yo no me quedo en la casa, pues al conja que me voy Voy a defender la puerta que me va Y yo voy San Benito, echate un palo Y canta con alegría que nos da Los amores que nos da San Benito, echate un palo Y canta con alegría que nos da Y canta con alegría que nos da Y canta con alegría que nos da Vámonos, va aabó con no, vámonos montaña arriba Bállate un beso al cantil que van a ser Qué lleno en vos cómics de Bolívar ¡Gracias! 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 Mala que la soga se revienta, lo que te pegó solo te daré la cuenta. Mala, mala, mala que la soga se revienta, en la tierra suertecita se la novia corteja. Mala, mala, mala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Mala que el pueblo es cuerpo, si lo pisa con un lado, o que la soga se levanta, o que la soga se revienta, en la tierra suertecita se revienta, Mala, mala, mala que la soga se revienta, se revienta, se revienta, se revienta. Mala, uno, dos, tres. Cuando lleguen tres, no hay problema, uno, dos, tres. Por la vida Por la canción También Por la dignidad Por la patria Con Chávez Por la cara Por la revolución bolivariana Por la patria misma Uno, dos, tres ¡Abraja! 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 Bueno, qué decir de esas canciones de Alice Primera Que está viva en todos nosotros Y cuyo espíritu además Está volviendo a la patria Y sigue Sigue llegando papelitos Desde la mano que está en la sala Y nosotros agradecidos de que estén aquí Y por supuesto mis compañeros De la JPSU Están acá Está también la diputada de Rocío Bravo Está un alcalde de Galagua Están acá A la vuelta presente Y siempre consecuente Para vuelta presente Y siempre consecuente A la vuelta presente A la vuelta presente Y siempre consecuente ¡Gracias!